Este se ve implicado en el robo de una avioneta, la cual fue sustraída del aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, aunque las pruebas de dicho robo no fueron suficientes. Este sería el motivo para llevar a cabo la orden que pondría fin a su carrera como militar, la cual fue puesto en retiro para así dar inicio a una vida como criminal. Este, en conjunto a varios hombres, formaron una banda la cual se encargó de realizar todo tipo de acciones ilegales, como el robo a mano armada de un camión de valores en una plaza comercial de Santo Domingo muy reconocida, la cual lleva el nombre de Bella Vista Mon, donde dieron de baja a un guardia de seguridad y lograron sustraer varios millones de pesos, siendo Percival la mente maestra. Tiempo después, llevaron a cabo otro robo, pero en esta ocasión al Banco Popular ubicado en la 27 de febrero dentro de Plaza Lama.